Queridos amigos, saludos a la reunión del Comité Organizador Internacional del Congreso del Bicentenario de los Pueblos del Mundo. Permítanme también dar la bienvenida al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, señor Nicolás Maduro, y expresar mi gratitud por la confianza y el honor que se me ha concedido de representar a la comunidad juvenil internacional en un evento tan grande y significativo. Además, saludos a nuestros amigos de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Rama Juvenil del Partido Socialista Unido de Venezuela, que promueve activamente las relaciones con las organizaciones juveniles y estudiantiles de todo el mundo y realiza grandes esfuerzos para fortalecer la amistad ruso-venezolana. Los jóvenes son un recurso enorme, una fuerza motriz en el desarrollo sociopolítico y social de sus países. Los jóvenes ya están en la vanguardia de la transformación del mundo, defendiendo los derechos humanos y la soberanía y contribuyendo en gran medida a la lucha por la justicia y el desarrollo sostenible. Los jóvenes están siempre abiertos a la colaboración y son capaces de hablar el mismo idioma que sus compañeros internacionales, lo que permite abordar eficazmente los retos mundiales y mantener un alto nivel de confianza y comprensión. Al unir los esfuerzos de nuestra juventud, estamos sentando las bases de un mundo verdaderamente multipolar basado en el respeto mutuo y la cooperación. La reunión preparatoria de hoy reúne a más de 500 representantes de jóvenes y estudiantes que representan a más de 300 organizaciones de más de 70 países. Estoy seguro de que el próximo Congreso Mundial de los Pueblos, dedicado al 200 aniversario de la Batalla de Carabobo, marcará un nuevo hito en el desarrollo del movimiento juvenil mundial al unir a la juventud del mundo en torno a las ideas de la multipolaridad y la solidaridad internacional. También habrá una serie de reuniones continentales y bilaterales de organizaciones juveniles y estudiantiles de diferentes países en el período previo al Congreso que nos permitirán preparar cualitativamente este evento y hacerlo lo más productivo posible. Por lado, me gustaría mencionar la importancia de iniciativas como el Foro de Juventud Rusia-CELAC que se celebra desde 2018 con el apoyo del Consejo Nacional de Asociaciones de Jóvenes y Niños de Rusia. La juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela participa cada año en la organización de este evento y hace una valiosa contribución a la movilización de la juventud de América Latina y el Caribe para participar en el foro. Este año tenemos previsto celebrarlo de forma presencial y al fin y al cabo poder ver a nuestros amigos en Rusia. También debo mencionar nuestra iniciativa conjunta de crear una Casa de la Amistad Juvenil entre Rusia y Venezuela en la que estamos trabajando. Pronto se firmará el acuerdo oficial sobre la Casa de la Amistad entre el Consejo Nacional y la Juventud del PSUV lo que dará a este proyecto una importancia aún mayor y acelerará su ejecución. Quiero agradecer una vez más a nuestros amigos de la juventud del PSUV, a la Comisión de Relaciones Internacionales de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela y por supuesto al señor presidente Maduro por su confianza y colaboración. Hoy se ha informado de la inminente reanudación de la comunicación aérea entre Rusia y Venezuela. Espero que muy pronto podamos encontrarnos nuevamente en persona. Muchas gracias, queridos amigos.